Esta mañana me acompañan aquí en el estudio de Cipse Noticias, más temprano la directora del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Letón aquí en Yucatán, Claudia Ponce, el diseñador del Centro de Arte y Cultura en Yucatán, Henry Ponce y también la empresaria Tiki Velasco, quienes nos vienen a invitar al desfile de Moda Beneficio del Cripto. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Fátima. Muchísimas gracias por recibirnos, a ti y a todo el equipo, la verdad es que nos reciben. Y a todos los que nos están el día de hoy viendo, amaneciendo con nosotros, venimos a hablar de lo que ya saben que siempre hablo, me encanta ver el cochinito, rumbo del totaletón. Aquí está el cochinito presente. Es cuando nos empezamos a ver más seguido y pues vengo a hablar de la causa que saben que a mí me enamora cada día. Llevo cuatro años en la dirección del Cripto Yucatán, en la rehabilitación de más de mil familias con niñas, niños con discapacidad del estado de Yucatán. Sin embargo, teletón lleva 26 años cambiando el país. Ha habido un antes y un después de teletón. Pues hemos rehabilitado en el paso muchísimas familias. El modelo teletón es tan lindo que no solamente rehabilita al niño o al niña, sino el empoderamiento a la familia y ha llevado el tema a la mesa que tanto nos incomodaba hace 26 años, que es la discapacidad. No obstante, dijimos, pues vamos a hablar con cáncer. No obstante, luego dijimos autismo. Y también teletón, que es un proyecto de unidad nacional entre ustedes, medios de comunicación, que han hecho posible que este proyecto exista, que ustedes visibilizan las causas que nosotros representamos. También entre la ciudadanía, gobierno. Hoy trabajamos con los tres niveles de gobierno y con la voluntad del COMO-SI, gobierno municipal, estatal y federal. Actualmente, Cris Yucatán trabaja con los tres niveles de gobierno, pero también con la enorme generosidad de las empresas. Y hoy venimos a platicar un poco de este evento, que será el 30 de noviembre, donde la suma de las voluntades de grandes empresarios yucatecos y de grandes artistas también que se unen en pro de las niñas y niños con discapacidad. Así es. Es importante la unión que se dé, ¿no?, de todos los sectores para lograr este despido. Y platíquenos un poquito más. Pues nosotros, bueno, gracias por el espacio, Fátima. Nosotros representamos al CADI, que es el Centro de Arte y Diseño de Yucatán. Es un lugar que se, que nace de la inquietud de unir a la comunidad del arte y el diseño aquí en Mérida. Y pues abre sus puertas para este evento. Es un evento donde estamos invitando a artistas de talla internacional como son Gerardo Torres, que es un diseñador yucateco muy reconocido. Y Rigoberto Mena, que es un artista cubano que viene a colaborar, que vienen y van a colaborar juntos y va a hacer una pasarela y una galería de arte. ¿Cuántos diseños van a tener? Son 50 diseños de la colección Otoño y Vierno de Gerardo Torres. Sin embargo, va a tener una colaboración con un pintor de talla internacional que es Rigoberto Mena, que es cubano, un enamorado también de Yucatán. Y esa es la parte donde se suman estas voluntades a beneficio íntegro de las donaciones para las niñas y niños de CRI Yucatán. Y tendrán ocho vestidos donde la intervención de las obras de Rigoberto Mena estarán en las telas de los vestidos de Gerardo Torres. Y ahí viene donde cruzan los talentos en un escenario espectacular que está en la visión del arquitecto Ponce, que ha trabajado 20 años en el rescate y la rehabilitación. Trabajamos prácticamente lo mismo. Yo rehabilito el tejido social y la inclusión. Y él ha rehabilitado el centro histórico de nuestra ciudad de Mérida desde hace 20 años. Y se da este escenario en el CADI, el Centro de Arte y Diseño Yucatán, que el arquitecto Ponce nos puede platicar un poquito más. Así es. Sí, pues nuevamente gracias por la invitación. Y como decía Tiki, el Centro de Arte y Diseño Yucatán hace una idea que a ella se le ocurre. Es un sueño que ella ya traía desde hace mucho tiempo. Y me invita a participar, a conocer primero el sitio del cual me enamoró su magia. Y ahora estamos haciendo este centro que va a reunir actividades de arte y diseño. Es un rescate de una bodega de 1961, que era un lugar donde guardaban las pencas de Nequén y que de allá salía de Nequén y se transportaba a diferentes partes del mundo a través del ferrocarril por progreso. Y bueno, qué mejor escenario para un evento como este, con la colaboración de artistas. Y lo que intentamos hacer es que cada vez sucedan más de este tipo de eventos culturales y que además tengan un beneficio social, como ahora lo hacemos para el CRIT. Que es sumamente importante, ¿no? Lograr que todos nos preocupemos por aportarle a nuestro CRIT, porque no es de las personas que lo utilizan, es de todo Yucatán. Es de todo Yucatán, es un regalo que los yucatecos hemos tenido. En enero serán 15 años de contar con un centro teletón en nuestro estado. Han basado más de 6.000 familias en temas de rehabilitación y de inclusión con nosotros. Y pues como un evento que a veces se pudiera mencionar como tan frívolo, que es la moda, puede llevar implícita a un compromiso social. Esa es la importancia. Es un evento de nivel internacional sin referente en Yucatán, a favor de una causa que es la más noble. Tú lo sabes, como me he enamorado de esta causa y he abrazado este proyecto de Teletón y de CRIT Yucatán, pues es íntegro el donativo. ¿Cómo puede ir la gente? Es el 30 de noviembre a las 7.30 pm. Tienen que hacer un preregistro que está en las redes del CRIT Yucatán, Twitter, Instagram, Facebook como CRIT Yucatán. También en las redes sociales de H. Ponce Arquitectos, Cadi y de Gerardo Torres. Hay un preregistro que les da un QR. Ese día toda la gente irá y estará la gente de CRIT Yucatán recibiendo donativos a partir de 500 pesos por persona para tener una experiencia inolvidable que no ha tenido un referente previo en Yucatán. Directora, y es el apoyo para más de mil familias, ¿verdad? Actualmente tenemos más de 1,100 familias atendidas. Estamos sobrepoblados. Tenemos una lista de espera de más de 300 niños esperando una llamada, pues con un cambio en su vida que sería entrar a Teletón y a CRIT Yucatán. Y pues bueno, todo lo que está por venir también. Estamos avanzando en temas de inclusión escolar, laboral, cultural, deportiva. Y también este tipo de evento nos permite poner el referente y el foco en la discapacidad de nuestro Estado. Entonces es gracias a la suma también de voluntades que los empresarios también están comprometidos con los niños y con las niñas de CRIT Yucatán y de la discapacidad. Agradecemos también a los patrocinadores de este evento. Está Mercedes, está Industria Muebla Marbol, está Laboratorio Sanidoria, está Mido, está Inmobiliaria Cordelia. Todos estos han sido fluidos muy fácil. Y es cuando la voz de los niños de Teletón ha movido el país. Y este año no es la excepción y este evento no es la excepción. Correcto, pues ahí está la invitación. En las redes de todos ustedes me imagino que igual está la información, ¿no? Es correcto. Y los detalles para que no se lo pierda este 30 de noviembre. 30 de noviembre, 7.30 pm en las redes de CRIT Yucatán. Quiero señalar nada más que además el evento no es solo una pasarela. O sea, tengo muchos amigos que dicen, ¿qué voy a hacer yo a una pasarela? Es una experiencia de verdad única y es una experiencia que invita a hacer conciencia en muchos sentidos. En la inclusión para niños con discapacidad, pero también en el rescate de zonas urbanas importantes en la ciudad y que contribuyen mucho en el control del ordenado de la ciudad de Mérida. Correcto, pues ahí está la invitación. Les agradecemos muchísimo su presencia en esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias a todos el equipo. Y ahí están también los cochinitos, directora. A engordar cochinitos. Si ven los botes de Teletón de aquí el 16 de diciembre, la invitación es que no exista donativo pequeño. Un peso, cinco pesos, todo suma nuestra meta. Muchas gracias, directora. Que así sea. Nosotros vamos con Emiliano. Tiene más información.